Música Empieza el segundo partido Música Regresa, ven, camello Otra vez Ya no pueden Música Música Mucho gusto Música Adiós Adiós Música No se quiten Música Música Ya no puede, camello Música 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 1 al 2 2 iguales 1 al 2 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 3 iguales 1 al 2 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 y vaya golden ahora 53 y la abuela camello 4 al 5 y la abuela camello y la abuela Gracias por ver el video. Gracias. 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 5 iguales. ¡Vaya la tabla golden! 6-5. ¡Vamos! 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 7-6. Arriba muñeco y camello. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 8-6 7 al 8 ¡Ya! ¡No puede llegar Golden! 9-7 ahora ¡No alcanzan a rescatar! ¡Suscríbete! 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 ¡ Burton! ¡Suscríbete! el camello regresa bien escucha la chapa 8 al 9 escucha la chapa 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 regresa bien camello hasta la otra cuadra 11-8 12-8 10-8 11-8 12-8 12-8 12-8 12-8